Muchas gracias compañero en control principal de Hablecomable, Televisión Digital en los próximos minutos. Será remitido ya ante un juez de jurisdicción nacional, el señor Leonel Sauceda Guifarro, comisionado general de policía y su señor esposa. ¿Cómo está la situación, el procedimiento para presentarnos ante ya un juez de jurisdicción nacional, Jorge Arlindo, portavoz de LATIC? Así es Nelson, luego de agotar algunos procedimientos administrativos, es decir, algunas actas de registro personal, de lectura de derechos, además también de comiso, ya al filo de mediodía se va a hacer la remisión del comisionado general de policía, Leonel Sauceda Guifarro, y de igual forma de su esposa, Patricia Estrada Pacheco, ambos acusados por el delito de lavado de activos, hasta los tribunales correspondientes, en este caso al juzgado con competencia territorial nacional en materia penal, que queda situado en el Fuerte Cabañas. Ahora, esta es una denuncia desde el 2016, ¿quién interpone esta denuncia? ¿Cómo vienen las investigaciones? Bueno, esta denuncia, parte de las denuncias, valga la redundancia, por parte de la comisión depuradora de la Policía Nacional, allá por 2016, cuando llevaron varios legajos, varios folios hasta el Ministerio Público, donde denunciaban presuntos actos irregulares, vinculados sobre todo al lavado de activos de algunos oficiales y exoficiales de la Policía Nacional, dentro de esas denuncias de la comisión depuradora, también se encontraba la del comisionado Sauceda Guifarro, misma que se le dio trámite, se hicieron indagaciones, se hicieron secuestros de documentos en distintas etapas, en varias oficinas policiales, y ha concluido con la interposición de este requerimiento fiscal, en contra del comisionado y de su esposa, y que fueron capturados ya por parte de la ATIG en horas de la mañana de este martes. ¿Dentro de los 13 millones que hablan, ahí están dentro los de la esposa de Leonel, o es aparte también el requerimiento? No, en el caso solo del comisionado Leonel Sauceda Guifarro, a él se le vincula de haber movido más de 13 millones de lempiras, sin justificación, específicamente son 13.801.838 lempiras, que se han movido en 13 cuentas bancarias a nombre del comisionado, esto es sin justificación alguna. En el caso de la esposa, se les indica de haber movido más de 2 millones, específicamente 2.765.513 lempiras, luego de movimientos financieros en 10 cuentas bancarias, en las que se han presentado también otros movimientos monetarios por el orden de 7 millones de lempiras. Ahora, finalmente, ¿hay aparte de los bienes aquí en Tegucigalpa, en otros sectores que se están asegurando? En el departamento de Lloro, específicamente en Olanchito, en una aldea de Olanchito, ya agentes de la ATIG están asegurando también lotes de terreno, que tienen una extensión de más de 100 manzanas, estos terrenos que serán asegurados, aparte de la vivienda donde residía el comisionado Sauceda, dos vehículos y las 23 cuentas bancarias. Después de las 12 estará siendo sacado acá de la ATIG para el sector del Fuerte Cabaña. Así es, al filo de la mediodía, 12.10, 12.15, a partir de esa hora ya se estará haciendo la remisión del comisionado y su esposa hasta el Fuerte Cabaña, donde se va a someter a la audiencia de declaración de imputado. Muchas gracias. Jorge Galindo, portavoz de la Agencia Técnica e Investigación en Criminales, con este caso, donde involucra a la familia Sauceda Estrada. Compañeros, nuestro informe al control principal junto a Alan Francisco, el Paco Velázquez, retorno con ustedes.